De acuerdo, oye, en mi vida había oído hablar de esa ley, pero sí de otra. Se llama si ves a un tipo negro conduciendo algo que no sea un monopatín, detenlo porque seguro que es robado. Si ves así la conozco. Oh, qué estúpido fui, pero pensé que era la ley del negro, cuando en realidad es la del límite mínimo. Vaya, gracias por portármelo, Carlos. Vaya, gracias por portármelo. 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 ¡Suscríbete al canal!